Clau Yosef fue tendencia en República Dominicana tras unas declaraciones que muchos tildaron de funestas, cuando no solo dijo que la delincuencia en República Dominicana estaba también incrementándose, sino que planteó que nuestro país tiene que trabajar junto con Haití para resolver ese problema. Y nosotros decíamos en un análisis anterior, leyendo entre líneas, que la clave estaba en la frase aquella fatídica cuando él dijo tenemos que trabajar juntos, pero en esa misma entrevista que le dio Clau Yosef a el prestigioso medio regional La Voz de América también dijo algo que en República Dominicana los medios han querido tapar, nuestros medios han querido, digamos, pasar por alto. Señores, Clau Yosef hizo un ataque directo al presidente Luis Abinader en esas mismas declaraciones y el mismo adquiere una importancia vital porque estamos hablando de un canciller haitiano que en una misma entrevista hizo dos ataques a nuestro país. El primero fue cuando habló de que aquí la delincuencia se estaba incrementando y que ese problema existía al igual que Haití. Pero el segundo ataque fue al presidente, a Luis Abinader. ¿Y qué fue eso que dijo Clau Yosef que nuestros medios no quisieron citar? Señores, Clau Yosef, agárrense, que esto es fuerte. Clau Yosef dijo que Luis Abinader no era presidente de la isla, que él era presidente de República Dominicana, pero que no mandaba en la isla. Y aquí es donde para un servidor el asunto realmente se pone grave. Yo estoy seguro de que Luis Abinader sabe perfectamente, está consciente, está al tanto de que Clau Yosef dijo eso. Pero él, refiriéndose a Luis Abinader, no es el presidente de la isla, él es presidente de República Dominicana. Pero esas declaraciones no solo son desafortunadas, sino que también en apariencia no tienen sentido. Porque claro, Clau Yosef, mi querido, que Luis Abinader es el presidente de República Dominicana más no de la isla. Pero ¿por qué tú, sabiendo yo perfectamente que tú no eres un idiota, por qué tú dices eso? Y cuando vamos a responder esa pregunta, entonces damos con cuál es en verdad la estrategia de Clau Yosef atacando a República Dominicana y a su presidente a título personal. Y señores, hay que responder esto. ¿Qué es lo que está buscando Clau Yosef? Porque él no es el idiota que muchos analistas quieren vender acá en este país. Él no es el incapacitado que otros quieren pintar. No, es una persona muy inteligente, señores. Clau Yosef, y aquí paso a responder y con esto se revela su estrategia, está tratando de pescar en río revuelto. Clau Yosef lo que quiere es posicionarse políticamente en su país a sabiendas de que Ariel Henry no es una figura política de poder que tenga un peso que garantice que él mismo se mantenga como primer ministro o que si se propone ser candidato presidencial, se vaya a votar por él. Clau Yosef está tratando de utilizar la estrategia aquella de golpear a República Dominicana para ganar adeptos sobre la base del resentimiento colectivo que existe en Haití hacia nuestro país. Por eso, en una misma entrevista, ataca la idea de estabilidad en República Dominicana al tiempo que también se dirige directamente a nuestro presidente. Si tú lo quieres más claro, te lo voy a pintar de esta forma. Clau Yosef comenzó su campaña presidencial y para una persona que tenga tal aspiración en Haití, nada más fácil que recurrir al expediente, al fiambre de atacar a República Dominicana. Así de simple. Esa es la táctica de Clau Yosef, que es joven y que se dice que tiene muy buenas, ojo con esto, que tiene muy buenas relaciones en la oligarquía haitiana. Esa misma oligarquía a la cual le conviene que se siga difundiendo la idea de que República Dominicana es la causa del malestar, de la desgracia haitiana, porque esa narrativa lo que hace es tapar la responsabilidad histórica de esa misma élite, de esa misma plutocracia en cuanto a la pobreza de ese país. ¿Qué? Lo voy a decir. Es decir, la élite haitiana tiene enteramente más responsabilidad en la desgracia de ese país que la que pudiese tener cualquier potencia extranjera. Es quizás la primera vez que tú escuchas esta idea en torno a la problemática haitiana, pero un país es, señores, socioeconómicamente lo que son sus empresarios. Ningún país en el mundo puede avanzar, puede desarrollarse, si no tiene una clase empresarial visionaria. Si una clase empresarial de un país es mediocre, mediocre será entonces su desarrollo socioeconómico. Y eso es lo que ha pasado con Haití, señores. Ahora bien, que no te quepa a ti la menor duda que la razón por la cual Claudio Joseph está con ese tipo de declaraciones hacia República Dominicana y el presidente Luis Abinader, es porque el hombre ya está pensando en ser el próximo presidente de esa nación y quiere ganar votos entre los tantos millones de haitianos que lamentablemente nos ven con recelo, nos ven con resentimiento. Ahora, yo les voy a dar una ñapa en este tema de Claudio Joseph y República Dominicana. Joseph está al tanto de lo que está ocurriendo entre las gangas de Haití, entre el G9. Él sabe plenamente que Barbecue no se lleva bien con Ariel Henry porque Henry ha optado por financiar, ayudar a esas bandas que no quisieron pertenecer al G9 y otras que se salieron de esa federación quejándose de que Barbecue no le estaba haciendo llegar los recursos. ¿Y cuáles recursos eran esos? Precisamente, señores, los recursos que daba el gobierno. Ariel Henry está tratando de dividir a esas bandas. Pero por el otro lado, Claudio Joseph está tratando, si no es que ya lo logró, ojo con esto, repito, si no es que ya lo logró, está tratando de atraer hacia su centro de gravedad al polémico y peligroso personaje de Barbecue. Viaja Tours te garantiza que cada vez que te hospedes en un hotel de nuestro país, a través de ellos vas a obtener la tarifa más competitiva del mercado y si vas referido por impolíticamente correcto, vas a tener un 10% de descuento. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Estamos de lunes a domingo contigo analizando la realidad de República Dominicana a través de Impolíticamente Correcto, el canal principal, y a través del otro canal de Nody Santos que es este. Pero también estamos analizando el resto del mundo a través de nuestro canal internacional Terradar 3.0 y también estamos en Radio por la Roca 91.7 de 5 a 6 de la tarde en vivo de lunes a viernes con donde se cae el show. Todo esto gracias a que tú nos has prestado algo casi tan valioso como tu salud que es tu tiempo a través de la atención que, digamos, le dedicas a todo lo que se hace en nuestras plataformas. Pero también, todo aquel que quiere que esto permanezca en el tiempo y que siga creciendo, pues caramba, les dejo el canal idóneo para hacer que eso sea posible. Y es nuestro Patreon, dejo la descripción en el link de cada video y a veces acá arriba lo hacemos para que entres directamente. Ahí puedes, caramba, aportar con lo que quieras. Y cuando puedas, y si no quieres o qué sé yo, whatever, igual como quiera vas a seguir disfrutando de nuestros contenidos. Porque ese es un llamado especial para aquellas personas que quieren que esto perdure en el tiempo. Gracias de antemano a todos. Caramba, hacía mucho tiempo que yo no coincidía con el partido de la liberación dominicana. Pero hoy me toca. No quizás por aquello de la objetividad o ser imparcial, porque honestamente no creo en eso. Pienso que el equilibrio no necesariamente va de la mano del mito de lo imparcial o de lo objetivo. Pero bueno, el PLD está requiriendo del gobierno que le revele cuál es la fórmula mágica. Algo que de entrada me parece irónico porque si se revela, no es mágica. Pero bueno, la fórmula mágica de cómo va a ser ahora que ya no tendremos una reforma fiscal. El PLD manifiesta una preocupación por el hecho de qué es lo que va a hacer el gobierno, ya que no va a ser una reforma fiscal que necesita. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y se aluda el tema de los préstamos. ¿Se van a tomar más préstamos? Eso por un lado. ¿O se va a incrementar el costo de algunos servicios que da el Estado para propiciar que entren más recursos? Etcétera, etcétera, etcétera. Miren, ciertamente se necesitaba una reforma fiscal. Nosotros planteamos que no era un asunto de que no se pueden pagar más impuestos, sino básicamente de determinar qué era lo que se iba a hacer para gerenciar una crisis que parte de la crisis sanitaria a través de la o tras la cual más bien los gobiernos del mundo decidieron de manera arbitraria cerrar sus economías y ahora tenemos otro problema ramificado que afecta a los combustibles y que afecta el suministro. Recordemos una vez más la crisis de los contenedores de China. Pues bien, ese tema te afecta directamente a ti porque al incrementarse el despacho de un contenedor, eso impacta directamente en el precio de los bienes que vienen ahí, que son los que al final del día tú vas a pagar. Entiéndase, medicinas, electrodomésticos y cualquier otra cosa. Pero el gobierno decidió echar hacia atrás, entre otras cosas, dicen por ahí, porque Luis Abinader iba a estar comprometido con el tema de los Pandora Papers. En ese momento, ese no ha sido tema no solo en el país, sino internacionalmente. Observen cómo se ha callado, al menos por ahora, el tema de los Pandora Papers. Pero desde luego, eso era algo que Luis Abinader no podía prever, así que la hipótesis de que Luis se vio de manos atadas por el tema del Pandora Papers no puede ser descartada. Ahora, yo voy a dejar una pregunta que es un corrientazo. ¿Será acaso, como dijo alguien por ahí, que una de las tácticas para incrementar los ingresos del gobierno se va a dar a través del incremento en la factura eléctrica? En verdad, señores, tenemos que tomarle la palabra al PLD. Han hecho una crítica, digo entre comillas, porque imagino que todo es politiquero al final del día, pero la crítica o el cuestionamiento como tal sí que tiene validez. Tenemos como sociedad y sobre todo como clase media, que tiende a ser la clase más consciente de todo, sobre todo como clase media, tenemos que preguntarnos, ¿por dónde es que el gobierno va a comenzar a acordar o picar el bacalao? Porque si se trata de préstamos, esos préstamos más temprano que tarde van a comenzar a pasarnos factura y se van a traducir en un incremento de nuestro gasto en la cotidianidad. Así que yo también dejo la pregunta en el aire. Por una vez en mucho tiempo coincido con el PLD, pero yo siempre digo que luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. ¿Y por qué no? Cuando alguien hace un planteamiento lúcido, pertinente, no tiene que ver que sea antípoda, no tiene que ver que sea mi adversario o enemigo, porque al final del día la verdad no tiene bandera política. ¡Suscríbete al canal!